Tengo que destacar esto porque es muy importante, lo más importante de ser poseedor de Bitcoin antes de ir a la compra es cómo aseguras tus llaves privadas, no es tema menor, porque son palabritas, la billetera que vos elijas Y acá te digo lo siguiente, nunca dejes tus Bitcoin o tu criptoactivo en un exchange, porque el exchange lo podés almacenar ahí pero no te da tus llaves privadas, es decir que no estás siendo dueño de tu dinero Una vez que vos vas al exchange a comprar, lo retirás, ¿cómo lo retirás? Haciendo una transacción de Bitcoin a tu billetera, nunca dejes almacenado tu Bitcoin en un exchange porque no sos dueño de tu dinero ahí Y tienen más vulnerabilidad de ataques, ¿ok? Entonces es muy importante, ¿dónde almacenas tus llaves privadas? Cuando la billetera la abrís acá o en el tresor, ¿dónde almacenas tus llaves privadas? Bueno, mucha gente va a decir, che, esto es re de la era de la prehistoria, ¿cómo voy a almacenar mis llaves privadas? Nunca en un dispositivo electrónico Lo vas a notar en un papel, ¿sí? En un papel, principalmente en orden, el orden sí es importante Y esa información la vas a duplicar en diferentes papelitos Y ojo, mucha gente va a decir, che, Catalina, a ver, ¿el papel se puede quemar? ¿Se puede manchar? Sí, sí, entonces vos lo vas a poner en una bolsita Ziploc O lo vas a plastificar O inclusive hay empresas hoy en día que venden como un tubito de metal Donde vos podés guardar tus llaves privadas Que es a prueba de agua, fuego, presión, entre otras cosas Sí, entonces, a ver, guardar tus llaves privadas Invertí 10.000 dólares en Bitcoin y tengo un papelito de miércoles Escuchame una cosa Ojo con esto, plastificalo, guardarlo en bolsita Ziploc Duplicalo y de hecho podés dividir las llaves privadas en dos Y darle a un familiar las primeras 12 palabras y las otras 12 palabras a otro Esto parece como la típica historia que el medallón se separó en dos al nacer Y mi hermano tuvo la parte del medallón y nos reunimos 20 años después y nos abrazamos ¡Hermano! Los ejemplos de Jordi, geniales Escuchame, otra cosa muy importante es que esto pasó, es en serio, no es menor Si sos el único bicho raro de tu familia Bicho hermosamente raro de tu familia que invirtió en Bitcoin Le tenés que decir a tu familia dónde están estas llaves privadas Porque si a vos te pasa algo, porque somos todos humanos Y nadie sabe dónde están tus llaves privadas Te moriste y nadie tiene acceso a tus Bitcoin Entonces han pasado, han pasado Ahí la historia de un multimillonario que tenía cientos de Bitcoin Y el señor nunca le dijo a nadie dónde tenía llaves privadas Se murió Y nadie más tuvo acceso a esos cientos de Bitcoin En serio, fue una historia que como, wow, revelación Porque era un multi CEO de una empresa que había invertido en Bitcoin Y falleció un día para el otro el señor Y nadie sabía dónde estaban sus llaves privadas No es un tema menor Charla con tu familia, por más que sea chino básico Le decís, mira, ¿me llega a pasar algo? Acá están las llaves privadas de los Bitcoin Están acá, en mi celu o en el tresor Y este papelito lo plastificás o bolsita Ziploc Y si querés ir avanzando Comprate ese tubito de metal y guarda las llaves privadas ahí